Las lluvias dejaron pérdidas humanas en diferentes puntos del país, especialmente en San Salvador y San Juan Opico. Una persona fallecida en Ciudad Delgado, tenemos también una en la Colonia Nuevo Israel, otra en la Colonia Luz, en la Comunidad San Francisco de San Jacinto y en la calle 15 de Septiembre, a la altura de la Texaco Modelo, en San Salvador, hay personas fallecidas. También tenemos en Cantón Las Granadillas, en San Juan Opico. En Cantón Las Granadillas, en San Juan Opico, son tres personas. En el kilómetro 7 de la Troncral del Norte, en Ciudad Delgado, y ya les decía yo, en la San Pedro de Ciudad Delgado. Y en la Comunidad de Altamira, calle Maquilisguat, en Soyapango. Y la nueva persona que lamentablemente se suma a esta triste estadística, que es en La Paz. Además, se informó de una persona desaparecida, por lo que se pidió a la población estar alerta y acatar las recomendaciones. Han alcanzado niveles muy altos, tanto los ríos como las quebradas. Hemos estado viendo cómo en la ciudad de San Salvador se han visto bastantes afectaciones. A nivel nacional, hay por lo menos 1.200 personas albergadas. Tenemos en Sonsonate, tenemos 2. En La Libertad tenemos 35 albergues habilitados. En San Salvador tenemos 7. Y en San Vicente tenemos 2. El sistema de protección civil registra árboles caídos, derrumbes y deslizamientos. El primer reporte que tenemos nos dice 26 caídas, 34 derrumbes, daños en obras de paso, en las carreteras. El ministro de Medio Ambiente informó que han caído hasta 400 milímetros de agua en la zona oriental del país. En el volcán de San Miguel, por ejemplo, hubo 409. En el municipio de Nuevo Cucatlán, 366. Panchimalco, 334. En Tepetitán, San Vicente, 325. Y en el municipio de Izalco, 318 milímetros. Se estima que en el año se registran 1.500 milímetros de lluvia. Pero solo en 48 horas, Amanda fue responsable del 10% de esa cifra.